Muy buenas tardes doctor, mi nombre es Jennifer Mejía, soy de la clase de base biológica del comportamiento humano 2. El día del tema de exposición son las 52 áreas de Brogman, pero el día de hoy solo le vamos a exponer 12 áreas. Les voy a ir mencionando cada una de ellas y cuál es su función de cada una de las áreas. Como primero tenemos la área 1, 2 y 3, que es la encargada somatosensitiva primaria y está en el giro post central. Y esta está la encargada de la localización del tacto, la temperatura, la vibración y el dolor. Sabemos que con el tacto es todo lo que nosotros podemos tocar, podemos sentir las temperaturas, ya sea de calor o de frío, ya sean los diferentes tipos de vibraciones que sentimos y el dolor. También está la percepción sensitiva, que es el movimiento orofacial, como sería un ejemplo sería el silbar y está el aprendizaje motor. Como siguiente área tenemos la área 4, que es la corteza motora primaria, que está en el giro precentral. Y esa es la responsable de los movimientos voluntarios, ya sea de los dedos, las manos, las muñecas y los movimientos orofaciales, como ya mencionamos, que sería el silbar. Están también las secuencias motoras, que son ya las aprendidas. Está cuando nosotros, también esta área es la encargada de la respiración, cuando nosotros hacemos la, cuando controlamos nosotros la respiración. Y también está el parpadeo voluntario. Como siguiente tenemos la área 5, que es la memoria de trabajo, la tensión, la visomotora, la percepción del dolor y la localización táctil. Esta es la corteza de asociación somatosensitiva, ya que su respectivo nombre lo dice, sensitiva, que es la percepción del dolor y es la localización táctil. Como siguiente área tenemos la área de la corteza premotora primaria y suplementaria. Y esta área es la guía sensitiva del movimiento y para el control de los músculos proximales y del tronco, o sea, ya sean los movimientos de arriba, de aquí hacia arriba. Como siguiente tenemos la área 9, que es la área corteza prefrontal, es la anterior y es la planeación del motor. Y esta es la encargada del movimiento de la tensión y la memoria de trabajo, o sea, está encargada, está encargada de engañar y mentir. Esto es la encargada de esta área. Como siguiente tenemos la área 10, que es la área, es la corteza prefrontal anterior y está ubicada en la, es la encargada de la recuperación de la memoria. Es el razonamiento, la planeación, la ejecución, es la toma de decisiones y también es los cálculos de procesamiento numérico. Como siguiente área tenemos la área 17, que es la corteza visual primaria, que es una de las más reconocidas que podemos nosotros, que son, está localizada también en el óvulo occipital y es la información necesaria de la visión. Sabemos que cuando nos hablen de la área 17, es la encargada de la visión. También tenemos la área 22, que es la corteza auditiva primaria, que también es una de las más reconocidas y se localiza, está situada cerca del oído externo. Es también la encargada del lenguaje complejo y el procesamiento auditivo. Entonces, cuando nos dicen el área 22, está encargada del área auditiva. Como siguiente área tenemos la área 37 y es el giro óxito temporal y está en la, es el fusiforme, que dice que es el procesamiento de la información del color, el reconocimiento facial y corporal, el reconocimiento numérico y de palabras. Sabemos que esta área que nos dice que es el reconocimiento facial es cuando nosotros tenemos la habilidad de reconocer a las personas solo por su rostro, el reconocimiento corporal, que si solo tocamos a una persona, sabemos que la podemos reconocer fácilmente por eso. También tenemos las áreas 22, 39 y 40, que esta es la área de Wernicke y es la comprensión del lenguaje. Es la responsable de comprender el lenguaje y nos permite hilar palabras separadas para así poder crear oraciones con sentido. Sabemos que si nos falla esta área no podríamos hablar de una manera correcta, o sea, de expresarnos. Y como por último tenemos las áreas 44 y 45, que son, es la área de Broca, es la programación motora del habla y como su respectivo nombre lo dice Broca, podemos reconocerla por la boca, que es la encargada de la construcción de oraciones complejas y de los patrones del habla. O sea, el área de Broca está encargada del habla y como podemos ver aquí tenemos cada una de las áreas enumeradas en nuestro cerebro. Están todas las áreas de Brockman aquí y están todas las principales que serían las 12 que les acabamos de explicar y eso sería todo. Muchas gracias.